Luego entonces el anteproyecto del presupuesto contempla la contratación de las personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales locales, más de 1.544 personas por un monto acumulado que supera los 40 millones de pesos. El despliegue del personal capacitado para constatar y certificar asambleas como parte del procedimiento de constitución de partidos políticos locales, del cual se encuentra en el presupuesto final, tiene un impacto presupuestal de 600 mil pesos. La implementación y la operación...